La marca Argentina Hellbot me envió su más reciente lanzamiento y te voy a contar todos los detalles. Ponte cómodo y no te vayas. Hola a todos, yo soy Elías Ruiz y el día de hoy les voy a mostrar esta impresora de la marca Argentina Hellbot. Para muchos puede sonar desconocida, pero para muchos otros muy conocida. Sí, ya que en Sudamérica cuenta ya con un par de años en el mercado, con varios modelos a la venta como son la Hydra, la Magna, sus impresoras de resina, Apolo, así como la venta de filamentos y resinas. Como parte de su expansión están por entrar a México y a varias partes de Latinoamérica, y el equipo de Hellbot me mandó esta impresora. Sí, su nuevo lanzamiento, la Magna SE. Así es que vamos con el unboxing. Primero que nada podemos ver que viene bastante bien empacada y protegida. Encontraremos una pequeña caja donde nos incluyen los accesorios como son cables de alimentación, de conectividad vía PC, una tarjeta mini SD con adaptador USB, pinzas, espátula, limpia boquillas y boquilla de repuesto, así como toda su tornillería y herramientas. ¡Gracias! 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 Cuenta con extrusión directa y un volumen de impresión de 230 x 230 x 250 cm en Z, ideal para todas las necesidades de impresión hoy en día. con su extrusión directa dual drive no sólo aumenta la velocidad de impresión sino que además podrás imprimir materiales más complejos a velocidades mayores como por ejemplo el tpu su fuerza de empuje será superior ya que cuenta con una reducción de engranajes de 3 a 1 además cuenta con sensor de corte de filamento sensor para recuperar tu impresión ante un corte de energía que hoy en día esto es algo súper importante y a tomar en cuenta en la compra de una impresora 3d tiene una pantalla color táctil y bastante intuitiva y además con idioma en español integrado de serie y por si fuera poco es open source con un sistema marlin 2.0 así es que si eres de los que les gusta modificar su impresora sin duda podrás hacerlo con este modelo la impresora es bastante silenciosa aunque si escucharás un ligero ruido de sus ventiladores pero incorpora sus drivers tmc 2208 que como ya sabemos son bastante silenciosos y podrás tenerla en cualquier espacio de trabajo sin que interrumpa tus otras actividades cuenta también con cama de vidrio con una adherencia en textura para asegurar que tus piezas no se despeguen y déjenme decirles que efectivamente se adhieren bastante bien las piezas por lo que terminado su impresión yo le recomendaría esperar a que se enfríe la cama y luego despegar las piezas para evitar causar un daño a la cama su nivelación es bastante sencilla y es una típica nivelación manual de 5 puntos asistida con una temperatura máxima de hotend de 260 grados y 90 grados en la cama sin duda esta impresora dará bastante batalla y competirá en serio con otras impresoras que están en el rango como la ender 3b 2 la genius pro aquila etcétera cuáles son mis primeras impresiones sobre la magna s bueno pienso que ya hace falta una impresora que compitiera con las que ya conocemos de hace ya tiempo una impresora que incorporará lo que la comunidad queremos y que se ajuste a nuestras demandas y es que en lo personal es una impresora que desde el principio me llamó mucho la atención no sólo por su llamativo color naranja que la verdad me gustó mucho esa combinación de naranja con negro pero aparte de eso es una máquina compacta que ofrece sistema directo de extrusión y para mí eso es como la cereza del pastel ya que como muchos saben y como lo he comentado en varios vídeos yo soy fan de ese sistema siento que las impresiones tienen mejor calidad con mayor velocidad menos atascos y me permite imprimir una gran variedad de materiales sin problemas es por eso que ese es un punto muy positivo en la magna s y sin duda la gente de hellbot acertó aquí y otros puntos positivos que encuentro y que son detalles que para mí ya tendrían que incorporar todas las impresoras 3d son los sensores tanto de filamento como de corte de energía sus ajustes de correa son muy fáciles de hacer otra cosa es que al ser una impresora compacta cabe en cualquier espacio y es ideal como impresora de entrada o persona que la quiera para hacer su primera impresora y algo de lo que no he hablado en su soporte que tienen como marca es increíble resuelven tus dudas en cualquier momento y bastante rápido y otra cosa en la compra de cualquier impresora como esta te incluyen un curso de introducción a la impresión fdm excelente para todas aquellas personas que están iniciando o que quieran iniciar en este mundo y aprovechando este espacio los invito a suscribirse al canal a dejar su like y aprovecho para mencionarles sobre mi curso de esculpido digital en blender de la academia hellbot les dejo el enlace en la descripción y recuerden que con el cupón no mana van a recibir un 10% de descuento en su compra es un curso de más de dos horas donde les enseño las herramientas básicas para crear un personaje de manera orgánica y bueno después de ese comercial los dejo con estas tomas de las impresiones hechas con la magna s yo no sé ustedes pero a mí me encantó esta máquina tiene todo lo que quería ver en una impresora 3d aún no tengo el precio exacto pero por lo que sé estará en el rango de las impresoras que comparten su volumen de impresión más o menos unos 230 250 dólares pero de todas maneras les dejaré toda la información en la descripción del vídeo espero que les haya gustado este vídeo y recordarles que si aún no se han suscrito los invito a hacerlo y dejen su like si les ha gustado el vídeo nos vemos en un próximo vídeo yo soy elías les deseo excelentes impresiones y adiós i a o a i a a a i i Gracias por ver el video.